Noticias a tiempo punto de la historia de la República Dominicana se cumplen 150 aniversarios de aquel levantamiento en el que un grupo de valientes dominicanos y dominicanas decidieron tomar las armas para devolver al país la libertad y la soberanía mancillada por hombres sin dignidad y sin decoro rendimos tributos a los restauradores y marchamos para decirles que no a los que nos gobiernan porque desde Moca y de todo el país rechazamos tajantemente la impunidad y la corrupción que se han apoderado de las instituciones públicas y privadas sin que la autoridad es responsable hagan nada para corregirlo como lo evidencia la inacción del Ministerio Público en el caso Odebrecht y otros tantos casos más pero para no irnos muy lejos también esa inacción está en el caso de Juan Compré activista del movimiento verde de esta provincia de España además tenemos casos tan particulares como el de Punta Catalina a lo cual el gobierno le dio una salida cuestionada con una comisión que nadie cree la misma una indiferencia y una complicidad perpetua y que de por sí hace responsable al primer mandatario casos como el de Yandino Peña evidentemente demostrado por los medios dominicanos que sobre sus hombros pesan actos de corrupción desde Moca pedimos que sean investigados reiterable de esta tribuna que esta es una lucha no en contra de un gobierno no en contra de un partido o de un hombre sino que se tiene como propósito cambiar el modelo injusto que no gobierna donde la riqueza que produce el país se queda en manos de unos cuantos políticos y algunos empresarios desde esta villa heroica exigimos el demonte del sistema de corrupción e impunidad imperante para que de esta manera sea posible satisfacer las necesidades urgentes y de vital importancia para el país y la provincia como lo son la reconstrucción y construcción de caminos y carreteras el servicio de salud prácticamente cerrado el control de la migración la reorientación del gasto público con una correcta aplicación del presupuesto nacional y detener el acelerado proceso de dudamiento auspiciado por la corrupción que hipoteca el porvenir, el presente y el futuro de generaciones así como la secuela de males que la indiferencia del gobierno dominicano permite que se agraven cada día más en el plano local no podemos dejar los referentes al seguro social el cual se encuentra cerrado pero de igual forma el equipamiento del hospital provincial así como otros centros de atención primaria la construcción de una planta de tratamiento vital y de importancia para la salud de todos los mucanos de todos los espallanos de la provincia en sentido general exigimos recursos económicos para la dependencia de agricultura y de obras públicas también cerradas pero con gente que cobra dinero de este pueblo regular y controlar lo que tiene que ver con el medio ambiente decirle no a la explotación de la mina ubicada en Guaconejo y Angostura para la contaminación de esos ríos y esas cañadas que también a nuestro entender son de gran importancia demandamos que se investigue a un mocano demandamos que se investigue al ex ministro de educación en la pasada administración por los rumores que los mucanos conocemos perfectamente que lo involucran en la sobre evaluación y la compra de terrenos y de aulas y como si todo esto fuera poco así también como en la creación de una super nómina del ministerio de educación de personas que cobran sin trabajar es decir que se roban el dinero de todos nosotros de todo el pueblo dominicano hoy a cinco años de gobierno de un presidente que prometió un ejercicio ético y moral de la política garantizando prevenir y combatir la corrupción y la impunidad que no habría vaca sagrada dijo el presidente en su gestión acusamos al presidente Danilo Medina como cabeza del régimen de impunidad que premia el robo público y que castiga a los miles y miles de hombres y mujeres que trabajan en esta provincia y en el país porque en Moca sepultamos el miedo y el terror los mocanos en el día de hoy marchamos convencidos de que en la unión está la fuerza y que en ella está la victoria este es el momento el futuro se labra trabajando restauremos el país basta ya de corrupción fin de la impunidad noticias a tiempo punto de noticias a tiempo punto de noticias a tiempo punto de